Bueno, ahora vamos a hacer 3 minutos de high knees, y en el descanso voy a hacer nada más un muscle up, voy a descansar 30 segundos, van a hacer 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso, ok? Bueno, vamos a empezar. Gracias por ver el video. Vamos a descansar un poquito, ahorita seguimos, de hecho en la mañana hice jumping jacks, hice high knees, hice otros saltos en la casa. Gracias por ver el video. Vamos a descansar. Y último, este set. Vamos a descansar. Vamos a descansar, vamos a descansar. Bien, listo, terminaron las 3 rondas, ahorita voy a ver que más hago, de hecho les digo que quería hacer varias cosas el día de hoy, pero casi todos son saltos, son movimientos rápidos, es más como el cardio hoy, y bueno, voy a dejar el video aquí, recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible, ok? Les pido y nos vemos después, bye bye, que reos!